Últimamente, debido a la gran popularidad que el manga y el anime de Bochid Rock han ganado gracias a su gran historia y animación, ha salido un comentario de hate muy interesante, Bochid Rock es una copia de K-On! Y bueno, de cierta manera se logra entender cuál es el motivo de ese comentario, y es entendible que la gente esté comparando estos dos animes, uno de los estudios Kyoto Animation y otro de Cloverworks. Y antes que nada, hay que dar contexto sobre lo que es K-On!, porque aunque para la gente que lo haya visto hace tiempo les duela admitirlo, es una serie de hace algunos años, específicamente del año 2009. Si quieres saber lo que es Bochid Rock, te dejo un video en la descripción, ve a verlo y regresa a este para que no te la comas sin contexto. Contando con dos temporadas, una de 12 y otra de 24 capítulos, la serie de K-On! fue muy recordada por los fanáticos, principalmente por la forma en la que narra los acontecimientos que le van pasando a los protagonistas, que en este caso son unas chicas de preparatoria. La trama se centra en la historia de Yu y Hirazawa, y como esta al tener tanto tiempo libre, decide unirse a un club, pero tiene ciertas condiciones en la búsqueda de uno, principalmente que este no le tome tanto tiempo de su tarde y que no sea complicado. Es una chica que se le podría llamar introvertida, y lo pongo entre comillas porque en realidad es muy buena llevándose con las personas, pero simplemente no quiere. En su búsqueda encuentra un club llamado el Club de Música Ligera. Y no, no hablo de la canción de Soda Stereo, este club está a punto de ser disuelto debido a que todos los miembros se han graduado el año anterior, ahora solo tiene dos miembros, las cuales son Mio Akiyama y Ritsu Tainaka, ambas amigas desde hace un tiempo, y que debido a la insistencia de Ritsu han mantenido el club aún en existencia. Por extraño que parezca, las dos son muy buenas tocando instrumentos, Mio una bajista zurda, algo muy extraño de ver y muy interesante, y Ritsu una baterista muy enérgica que es la alma del grupo en temas de emociones. Ritsu es la primera en el club, y rápidamente se autodenomina como la presidenta y arrastra a Mio al club. En este punto llega Yui, un milagro para las chicas integrantes, pues la verdad nadie se estaba fijando en el club de música ligera, seguramente es algo con lo que poca gente se interesa, que es el caso de Yui, pues en realidad ella no está del todo interesada en la música. He aquí una diferencia entre los dos animes, a la señorita Hitori de Watch the Rock sí que le encanta la música, aunque tiene como finalidad un objetivo muy egoísta, y a Yui le da totalmente lo mismo, ella tiene una personalidad más relajada y es súper distraída. De alguna manera, Mio y Ritsu logran convencer a Yui de unirse al club, pero para la sorpresa de nadie, Yui no sabe tocar ningún instrumento, y justo lo que necesita el grupo es a un guitarrista. Como ya dije, Yui es una chica con una personalidad muy ambigua, puede ser a veces muy inteligente y otras veces demasiado torpe, también se distrae por cualquier cosa y sobre todo es muy, de verdad, muy relajada. No se preocupa mucho por lo que las demás personas digan sobre ella, e incluso llega a tener una personalidad extrovertida en los momentos necesarios. Yui es una chica muy natural, y bueno, la historia va por este camino. También se integra al grupo una chica llamada Tsugumi Tokobuki, que es la gentil de un anime común y corriente. Poco a poco, Yui es obligada a aprender a tocar la guitarra, mientras que todas las demás la apoyan. Pero como Yui es una chica muy distraída, muchas veces se le olvida los acordes e incluso cómo tocar la misma guitarra. Toda la historia es en un tono cómico sobre las cosas que van pasando, y la verdad lo hace tan natural que uno se empieza a identificar con los personajes. La comedia es sin duda lo que llamamos pastelazo, cosas sin sentido y otras cosas que de verdad son muy graciosas. Estas chicas te van a sacar una sonrisa en cada capítulo. Aunque, es cierto, este humor no es para todo el público, es muy tonto. Y si a ti te gustan las historias en las que necesitas pensar durante dos días sobre lo que acaba de pasar, Keiyon no es para ti. Es un poco más de chill. Hay algunos momentos en que de verdad sientes que este anime no es para ti, pero luego pasan cosas las cuales cambian por completo lo que crees y sigues mirando. O bueno, eso fue lo que pasó en mi caso. Gracias a este anime me empecé a inspirar a tocar guitarra. Incluso me compré un amplificador Marshall porque quería un igual al de Yui. Sí, ya sé, completo sim. Esta serie es una de esas en las que no deberías de saltarte el opening por nada del mundo, porque hay tanta autenticidad en el que de verdad te estás perdiendo de una verdadera obra de arte. Es como una carta de presentación sobre lo que va a haber en toda la historia. Incluso el ending arroja muchas referencias a los mismos personajes. Después de dar la introducción sobre lo que es Keiyon, pasemos a ver los puntos por los cuales comparan a Bochi de Rock con este anime. Aunque también vamos a ver muchos de los puntos en los cuales no se parecen para nada. Hablemos claro sobre lo que son ambos animes. Bochi de Rock nos cuenta una historia un poco más centrada en las cosas que hace una banda antes y después de actuar. También tenemos la temática de la ansiedad social en Hitori y cómo ella está usando a la banda para tratar de ser mejor persona. Por otra parte, Keiyon es algo que simplemente no tiene sentido en un principio, porque pensarías que es una historia genérica sobre chicas tocando música, lo cual sí que es, pero cambia al ver la personalidad de cada chica y cómo se desarrolla al tener que actuar frente a muchas personas. En temas de animación, Bochi de Rock deja totalmente fuera de lugar a Keiyon, porque tiene tantas cosas puestas en escena que si no miras bien puedes perderte de algo muy gracioso. Pero Keiyon trata a sus escenas como un sitcom, algo parecido a The Big Bang Theory. Se centra en sus personajes y cómo se relacionan ellos entre sí. Ambos animes dan un punto de vista diferente sobre lo que es ser una banda de rock en tiempos actuales, porque Kezukoban tiene muchos problemas tanto de confianza como de popularidad, y el grupo de música ligera batalla en ser serio, no tiene una ruta que seguir, algo que lleva a muchos más problemas. Como podemos ver, ambos grupos son exactamente lo mismo, chicas lindas haciendo cosas lindas. Pero eso no es lo llamativo, lo que importa son los personajes y vamos con el siguiente punto. Si tuviera que decir algo por lo cual estas chicas se parecen, diría que el manejo de la guitarra es muy parecido. Ambas son buenas y tratan a sus instrumentos como una extensión de su personalidad. Pero nada más, no tiene un punto de comparación. Es por eso que aquí es en donde todo esto de copia barata termina por completo. Ambas protagonistas son muy diferentes entre sí. Yui es la chica más relajada que he visto en el mundo del anime, importándole un pepino que tenga una presentación el día que viene. Bueno, quizás exagere un poco. Y por otro lado, Hitori es tan nerviosa que en cada momento de su vida se está preocupando por lo que las demás personas piensan de ella, lo cual es provocado por su grave ansiedad social. He aquí un punto clave para separar ambas obras de ser una copia barata de la otra. Porque la verdad, no dudo que la autora de Bochid Rock se haya inspirado un poco en el grupo de chicas del club de música ligera. Algunas tienen un parecido muy apreciable. Pero al Bochid Rock contar con este factor de ansiedad social, su historia tiene un cambio completo. Ya no se dirige al mismo objetivo, ahora tanto el origen como las motivaciones de los personajes vienen de un lugar completamente distinto. Eso, si me preguntas, es darle vuelta a un cliché. Porque recuerda, puede ser que te hayas inspirado en una obra, pero hacerlo igual se llama copia. He aquí el punto en donde, a mi consideración, ambas series se separan en un 100%. Porque la temática de cada anime reluce por completo en la letra de las canciones. Te invito a ver ambos openings, tanto el de Bochid como el de Keijon, subtitulados y te llevarás una gran sorpresa. Uno toca temas súper dulces, en donde habla de vida escolar, juegos y chocolate caliente. Mientras que el otro te cuenta cómo es que su vida es una completa basura y quiere que la música se lleve todo su dolor. Aquí entra el factor ansiedad en escena. Algo que vimos en el punto anterior y queda por concluido esta comparativa. Las letras del grupo que suko van, hablan de cómo ellas ven la vida. Una visión algo deprimente con el toque de Hitori. Mientras que el grupo de música ligera es más simple en su temática. No se resalta por completo un tema en específico y tiende a ser tan animado que te empalaga. Aunque en temas de instrumento la música de ambas son geniales. Y ahora sí, pasemos a la conclusión. Tuve la fortuna de no juzgar ninguna de las dos series hasta ver mínimo dos capítulos. Y eso fue sin duda la diferencia. Tanto Keijon como Bochid Rock tienen cierta similitud. Pero ambas son tan diferentes que cuesta compararlas si te pones a pensar un poco. No tienen por qué compartir público, pues tratan temas totalmente diferentes. Uno se enfoca más en la comedia, mientras que el otro aborda la ansiedad social con un poco de diversión. Yo creo que podrías ver sin problemas ambas series y no cansarte del humor de ninguna. Como siempre te digo, queda en Tizzy Keijon o Bochid Rock. Son series que deberías de ver. Yo me despido dejándote un video que tienes que ver antes de dormir. Muchas gracias. Bye. Chao.